Hola, buenos días. Aquí estamos desde el Centro de Estudios en Cosmetología y Estética. Estamos con todos los cursos que tenemos disponibles de masajista, cosmetología, estética corporal, distintas técnicas de masajes. También a partir de febrero vamos a empezar con el curso de peluquería, barbería, manicuría. Así que acá estamos incorporando los distintos cursos que en realidad como para poder brindar una herramienta de trabajo digna y que se mantenga a través del tiempo. Cabe destacar que nosotros somos una red de escuelas que está a lo largo de todo el país, como se verá. Solamente seis provincias todavía no estamos, pero es cuestión de tiempo, siempre digo, porque estamos realizando un trabajo totalmente serio. Nuestros cursos son avalados por nuestra asociación, que es la Asociación Civil de Esteticistas, Masajistas y Cosmetólogos. Estamos aquí inscribiendo para todos los cursos en la calle Mitre 769, todos los días de 15 a 19 horas. Así que los esperamos, tenemos los famosos cursos de verano como para que vos puedas encontrar eso que te está haciendo falta, esa profesión para salir adelante y poder lograr todos tus sueños. ¿Y todos los días estamos inscribiendo? Sí, todos los días estamos inscribiendo. Así que Rosana, la secretaria, los va a atender. Nosotros somos, nuestra casa central está ubicada en la ciudad de Corrientes, estamos todo el año viajando, incluso el día lunes estamos en la ciudad de Charata Chaco, el día miércoles vamos a estar en Bellavistas. Somos capacitadores a nivel nacional que invertimos acá. Creemos en cada uno de los habitantes de Santo Tomé y zonas aledañas, creemos que existe un potencial tremendo con toda esta gente joven con ganas de salir adelante. Acá tenés tu lugar, acá tenés tu lugar donde vas a encontrar esa herramienta que vos necesitas para poder progresar de la mano de una profesión digna y con mucha seriedad, mucha trayectoria. Cabe destacar que nosotros somos un grupo de profesionales, entre los cuales también está el doctor Walter Visconte, que es el que monitorea todo nuestro contenido de los cursos. Siempre decimos, nosotros inculcamos el no intrusismo profesional, nosotros trabajamos exclusivamente con personas sanas, así que cualquier consulta pueden venir acá a mi 3769 de 15 a 19 horas de lunes a viernes. Muchísimas gracias por su atención.